Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Si yo estuviera aquí tan solo para hablar, no podrías entender toda mi verdad. Déjame mirar, mirar, mirar tus ojos, hablar. Cuando en silencio puedo ver mi corazón, nada queda sin explicación, eres como el sol. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también. Toda la libertad, déjame mirar de tu ojo hablar. Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed Y sin decir una palabra, te amo yo también Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed Y sin decir una palabra, te amo yo también Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed